Oración a Dios Padre Amén A continuación, se reza un Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Socorreme, Jesús dulcísimo. Socorreme, Jesús piadosísimo. Socorreme, Jesús misericordiosísimo. Dios Padre todopoderoso, ruega por nosotros.